Color Cacao es una empresa que existe hace más de 10 años. Estamos ubicados en Medellín, transformamos cacaos de pequeñas asociaciones de productores en productos de bombonería y chocolatería. La experiencia más gratificante ha sido poder conocer nuestras asociaciones de productores, nuestros campesinos en las regiones, ver la pasión que ellos sienten por cada uno de estos productos de cacao. Fuera de eso, trabajar y enseñarles a nuestras niñas el oficio de hacer chocolateras. Y más allá de eso, llevar nuestros productos a diferentes países y ver que el cacao colombiano puede ocupar un reglón importante. Tenemos madres, cabeza de familia, tenemos un equipo de niñas jóvenes también que quieren aprender y que quieren ver cosas diferentes. Entonces vemos que son muy hábiles, que entienden muy bien, que manejan muy bien la temperatura en las manos para no ir a fundir el chocolate y si podemos aportarles algo a ellas, pues para nosotros se logra el objetivo. Juntos nos recuperamos. Juntos nos recuperamos. Juntos nos recuperamos. Juntos nos recuperó. Gracias por ver el video.